Más de mil títulos por mes, películas, series, estrenos, clásicas, acción, animadas, sin cortes comerciales, en su idioma original y cuando tú quieras ir desde donde sea. Mire, chéquense esto. Vete por el equipo del que te guste más su uniforme, ¿no? Pues así nada más, en este caso, para verlas guapas el día del Super Razón. Un poquito es la historia mía con los Raiders, ¿eh? ¿Un poquito qué? Hace muchos años empecé, yo empecé yéndole porque me encantaban sus colores. Ah, pues sí. Sí, la verdad, sí. Y ya luego fue por otras razones que me quedé, que me ganó el corazón y que me enamoré por completo de ellos. Ya no dan una, ¿eh? Ay, no me importa. Oye, bueno, fíjate que está haciendo bastante bien todo el equipo de Fox Sports. De veras, no se vayan a perder nuestra cobertura porque va a estar increíble y todavía lo que están haciendo antes de este Super Bowl. Y Valeria Marín está allá en Seattle muriéndose, digo, en Seattle, en Arizona muriéndose en frío también porque ya les agarró la lluvia. Así que vámonos con Valeria Marín a ver qué nos cuenta de lo que pasó hoy. Ahí antes del Super Bowl. La humedad, más bien. Sí. ¡Val! Muchas gracias, Valeria Marín, que nos traiga algo. Oye, dice, dice, algunos no quisieron dar declaraciones, pero que Richard Sherman es el que más habló. Qué raro, ¿no? Exacto. Cómo le encanta el cine a Richard Sherman. Oye, y qué bueno que le dio al clavo en el tema justamente de si ven nuevo. Son los aficionados más escandalosos. De hecho, le cuesta mucho trabajo a los corebacks que juegan en contra de ellos. Fue el escándalo que hacen los aficionados, pero creo que sí tiene que ver mucho el estadio. Bien, estamos de vuelta en lo mejor de Fox Sports. ¿Cómo estás, Jim? ¿Gymnasis? Muy bien, y muy contenta. Bienvenido al programa porque va empezando apenas. ¿No te digo que eres de una hora? No. Oh, pues es que ya es de una hora. No, a mí que me paguen más. Y todos los de la estafa así como de ching, no sabíamos. Vamos a ver, vamos a ver un avance de lo que va a pasar en la noche hoy en el mejor noticiero deportivo central Fox. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!